¡Hey! Muy buenas a todos, estamos de vuelta con un nuevo vídeo y en el día de hoy vamos a hablar de algo la verdad que bastante interesante vamos a comentar diferentes cositas que han ido saliendo en los últimos días hace dos días pues se revelaron bastantes cosas acerca del Call of Duty de 2016 es decir, el Call of Duty que saldrá este año como ya sabréis, cada año, pues cada desarrolladora dentro de Call of Duty pues hace su juego, es decir, está Infinity War, Sledgehammer Games y aparte estaría Trailer también es decir, hay un total de tres desarrolladoras las cuales van desarrollando el juego en distintos años se van turnando primero es Infinity War, luego es Sledgehammer Games y luego está Trailer eso sería, por así decirlo, cómo van a ir desarrollando los juegos para que más o menos os hagáis una idea de cómo funciona todo esto pues bueno, en unos datos que revelaron hace muy poquito dentro de la empresa de Call of Duty pues se tocaron bastantes puntos, los cuales la verdad que son bastante interesantes uno de esos puntos estaba el de Call of Duty de 2016 en el cual, pues, aclarar un poquito más quién sería la desarrolladora que haría este juego en este año y sería la de Infinity War, cosa que ya sabíamos pero bueno, el caso es que lo aclaraban para que no tuviésemos ninguna duda acerca de eso por otro lado, dan bastantes datos, los cuales nos hacían ver pues cómo iba a ser este Call of Duty o por dónde iba a estar enfocado la cosa como os he dicho anteriormente, pues cada año una desarrolladora hace el juego y en este caso, pues Infinity War sería la que va a hacer este año este Call of Duty Infinity War, para aquellos que no la conozcáis tanto pues sería la que ha hecho la saga de Modern Warfare y también la que hizo el del Call of Duty Ghost que fue, pues, el más reciente que tenemos de Infinity War en esa pequeña descripción llama bastante la atención que pongan que Infinity War es la desarrolladora que hizo la saga de Modern Warfare, ¿no? y que no pongan nada acerca de Ghost esa información ya nos da una pista, la verdad, que bastante interesante sobre todo, para que sepan más o menos por dónde va a ir enfocado lo que sería este Call of Duty también, una de las cosas que más me llaman la atención es que pongan Modern Warfare, ¿no? y que no pongan nada de Ghost que sería el último Call of Duty que ha desarrollado esta empresa pero bueno, también es lógico ya que fue como un pequeño bache en su camino de Infinity War que tuvo, ¿no? el de Call of Duty Ghost hay gente que le gustaba, hay gente que no le gustaba pero yo diría que la mayoría, pues, no le gustaba mucho el juego sinceramente, no era un juego que dijésemos que era brutal yo lo jugaba porque, ostras, era el Call of Duty nuevo pero sinceramente me enfoqué muchísimo más en Black Ops 2 en esa época que en Ghost y es que ese juego realmente es que no, no, no llamaba mucho la atención y no me terminaba de convencer al igual que a mí a muchísima más gente entonces al poner esa información, ¿no? y que ponga lo de Modern Warfare ya nos hace ver que seguramente que continúe en lo que sería, pues, esta saga, ¿no? y que este año seguramente que el Call of Duty que tengamos sea el de Modern Warfare 4 otro de los puntos que tocan sería que va a ser un Call of Duty innovador por lo tanto, esto deja atrás un montón de posibilidades lo que quiere decir que no va a haber remasterización seguramente porque no creo que, si se refieren a innovador depende de lo que entiendan ellos por innovador también hay que tener eso en cuenta porque imaginaos que ellos por innovador dicen no sé, de coger un Call of Duty e innovarlo y adaptarlo a lo que serían los tiempos de ahora que también podría ser pero lo que yo creo es que se van a enfocar un poquito más en el tema que tiene la Black Ops 3 es decir, yo creo que un pelín futurista sí que va a ser si no me equivoco y luego, por otro lado, pues, también quita la posibilidad de que haga el juego enfocado en lo que sería la Segunda Guerra Mundial o una época anterior yo creo que eso lo descarta automáticamente al ser un Call of Duty innovador también se podría llegar a pensar que en vez de ponerle, en este caso, Modern Warfare 4 pues que pusiesen un nuevo título es decir, no sé, imaginaros Manolito 4, ¿no? en vez de ponerle Modern Warfare pues que le pusiesen otro nombre eso, la verdad, que lo dudo bastante y yo creo que casi se descarta esa opción yo creo que la opción que más se acerca sería la de un Modern Warfare 4 casi segurísimo pero bueno esto, lo más importante con todo esto con esta información es que como que ya abre la puerta a que vaya a venir muchísima más información a partir de ahora es la primera información que ha salido del Call of Duty de 2016 así que estaré atento a todo lo que vaya saliendo ya sabéis que cualquier cosita acerca de este Call of Duty pues lo iréis teniendo en el canal cualquier información cualquier imagen cualquier cosita que se vaya filtrando pues la iré subiendo al canal para que estéis informados y que sepáis todo lo que va a tener este Call of Duty o cosas que puede tener ¿no? yo creo que va a ser bastante interesante y la verdad que espero que vayan saliendo cosas con muchas ganas porque sinceramente tengo muchísima curiosidad de ver qué van a hacer y cómo lo van a hacer sobre todo y cómo lo van a enfocar también tenemos que pensar que ellos su último Call of Duty que hicieron fue hace dos años por lo tanto llevan desde hace dos años pues ya pensando nuevas cosas trabajando seguramente que en el juego al igual que que estuvieron los de Trailer con Black Ostrace que estuvieron tres años desarrollando el juego y que la verdad que al final pues ha quedado un juego la verdad muy muy bueno así que seguramente que alguna imagen o alguna cosita irá saliendo dentro de poco casi seguro como digo y la tendréis como he dicho anteriormente en el canal así que nada espero que os haya gustado esta información agradecería muchísimo como siempre si votáis el vídeo ya que ayuda bastante y para seguir trayendo más información de esta que yo creo que puede estar muy pero que muy bien así que nada si os ha gustado como he dicho agradecería muchísimo si votéis el vídeo suscribiros si todavía no estáis y nos vemos en el siguiente adiós